El ministro de Defensa anunció que reforzará la protección a los 26 líderes indígenas del suroeste del país que fueron amenazados en las últimas horas en un panfleto supuestamente obra de las FARC. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro especificó que le ha dado orden a las fuerzas militares y a la policía de fortalecer la protección a estas personas contra las que, según el panfleto, estarán en acción en un plan de guerra.